Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video en el que te vas a enterar cuál es la actualidad física de James Rodríguez y de Yerrimina. Después de muchísimas idas y venidas de hermetismo en relación a la lesión de James Rodríguez, hoy Carlo Angelotti, hace un ratito nada más, en conferencia de prensa, dio un poco de luz, de claridad en relación a cuál es la molestia que tiene el talentoso futbolista cucutenio. James Rodríguez continúa con molestias en su pantorrilla. Esta lesión que ya lo tuvo marginado a James Rodríguez de los últimos tres partidos contra el Everton hará que mañana frente al Berlí tampoco estará James Rodríguez. Carlo Angelotti comentó que prefieren resguardarlo para que su lesión en la pantorrilla se recupere al 100%. También comentó que en los últimos partidos que disputó James Rodríguez contra el Manchester City y contra el Liverpool el futbolista no jugó al 100% y no quiere que eso vuelva a ocurrir. No dio ninguna pista en relación a cuándo volvería a jugar James Rodríguez. Por lo menos se sabe oficialmente que la lesión es en la pantorrilla. Se terminó el misterio en derredor de lo que ocurría con James Rodríguez. Por el lado de Sherry Mina hay mejores noticias porque desde el miércoles volvió a entrenarse con el grupo El Futbolista nacido en Guachené y se presume que mañana formará parte de los convocados para el partido contra el Berlí esperando que gane minutos en el encuentro de mañana. Así que estas son las últimas novedades en relación a James Rodríguez y Sherry Mina, como siempre, información oficial la que manejamos. Mañana entonces estaremos con otra gran transmisión para Everton enfrentando al Berlí. 12.30 hora Colombia. Nos reencontramos mañana para juntos hacer una gran, gran, gran transmisión como siempre. ¡Gracias mil!